Y la rompe, re, re, relaciones, no mentira, escúchame Rosángela, por favor, Rosángela, no tienes que dejar entrever cosas, tú tienes que decir, si el señor te escribe mensajes, tú tienes que decir, oye papito, yo soy una chica, como tú dices, tranquila, de mi casa una señorita, y yo no hablo con hombres casados, o con chicos que ya tienen un compromiso, eso tienes que decir de frente, para que la gente no piense mal, a ver, ¿por qué me hiciste romper relaciones? Porque, bueno, no has roto relaciones, pero has estado en medio, ahí fastidiando a una pareja, nunca he estado, nunca me meto en relaciones, creo que aquí una persona ha mentido, otra cosa que te nieguen y te digan que estás soltero y que no está con alguien, y es otra cosa, ¿me entiendes? Yo nunca me he metido en una relación. Ya vengo ya. Sí, soy tu fan, peluchín, soy tu fan. Escúchame, ¿sabes lo que le dije a Rosángela? Yo me paso. ¿Qué le dijiste? Le digo, es como ustedes. Escúchame, escúchame, primero le digo a la chica, la soy, pero le digo, ¿ha visto que tiene un lunar acá grandote, negro? Y le digo, ¿y eso qué? Es la mano de churrito. Escúchame, escúchame, ¿cómo la habrá ganado de fuerte para que le quede así, impregnada? ¿Pero sabes lo que le dije a Rosángela? ¿Qué? Se me fue la mano, creo. A ver, le dije, ¿y con ustedes? La rompe, la rompe, la rompe relaciones en su cara. ¿Qué te ha dicho? Escúchame, ¿te ha molestado con quién? ¿Con quién, con quién? Porque él te presentó de una manera inadecuada. Ella tiene correa, mira, su correa es tan chiquita que parece, mira, esa cinturita, ¿sí o no? Obviamente. ¿Te molestó? No, ¿no? ¿Cómo? ¿Te molestó lo que te dije? ¿Qué? ¿Qué tú crees? Por supuesto. En mi calendario 2016 ya saben. Rosángela, ¿no te conviene meterte conmigo, ah? Tú tampoco. No, a mí me da igual. Lo que pasa es que, escúchame, las verdades duelen. La verdad que yo te digo, lo de romper relaciones no es por ofenderte, sino que últimamente te estás metiendo en una relación. Nunca me he metido en una relación, que te quede bien claro a ti y a todos los que están viendo. A nadie le queda claro, escúchame, no, cállate, escúchame. Lo que pasa es que tú tienes que decirle a él de frente, yo soy una señorita, entonces a mí me respetas, no me escribas si estás con esa chica y punto. Yo sé lo que tengo que decir, no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer. No la dijiste, no la dijiste. Yo sé exactamente lo que digo, es verdad, así que siempre voy a estar en una posición. ¿Por qué siento que entre ustedes dos no hay una buena relación? A mí me cae bien, solamente que sí. Sí, pero siempre hay respeto, ¿no? Claro. ¿Te lo ha faltado? No, es que me lo haya faltado, pero... Escúchame, pero yo no tengo nada, al menos en el registro de 7 años de Amor, Amor, que diga que Angie se haya metido en una relación, ¿ah? Todo lo demás sí, pero eso no. Ah, bueno. Todo lo demás sí, ojo. Oye, escúchame, yo lo reconozco, yo lo reconozco. No, aparte es pasado, pues ya. Claro, lo pasado pisado, pero escúchame, todo bien. Solo que un consejo, chotealo de frente, porque tú eres linda, eres bien linda. Un cuerpazo, chotealo de frente, deja de estar dando a entender cosas. No le he choteado a Renzo Costa. Y me dice que no le he choteado. Que nunca ha tenido nada. Entonces, ¿cómo vas a chotear a alguien que nunca ha tenido nada contigo? No, no, nunca ha tenido nada conmigo, obviamente, porque yo no le he dado pie a que esté conmigo. Pero ¿cómo no le hace de pie si deja que te escriba, te escriba, te escriba? No, no, si quieres te enseñas con los videos donde estamos tomando champán y todo eso. A ver, a ver, escúchame, pero a nosotros no más. A nosotros. No, me va a demandar. Cantando. Estas son exclusivas para la dual. Estas son exclusivas para la latina dual, pero ella no se lo va a mostrar. Escúchame, latina, no sé, está bien que amor, amor sea amor, amor, pero latina dual sale los sábados también en televisión, así que esto también va a vender a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Así que, por favor, primicia, enséñose el video. Esta quiere todo gratis, ¿verdad? O sea, Rosana... Esta quiere todo gratis, dice. Me va a enseñar en latina dual lo que no se pudo ver en el programa, el video prohibido de Renzo Acosta. Acaba de decir, esta quiere todo gratis, me acaba de decir eso. Escúchame. No, no te gusta como te dicen, ¿verdad? Es que gratis, ¿cuánto es, mamita? Dime, ¿cuánto cuesta? Calendario, veinte soles. No, ¿cuánto cuesta el video? No, no. No, no. Dejándose tonterías. Almanaque. El lago Titicaca. No es nada fácil, pero... No se ve nada. Obvio, pero ahí está el país. ¿Quién se dio cuenta que esto es el lago Titicaca? ¿Quién? ¿Quién miró al lago Titicaca? ¿Dónde está el lago Titicaca? Acá está un par de... ¿Cómo el escuchamiento puede haber sido con un croma verde atrás y ha puesto lo que sea? ¿Esto te deja ciego? No. He tenido que esperar que el bar... Que el... Ahí está mi... Escúchame, ¿estás escuchando? Sí. ¿No te imaginas todas las peripecias que ha tenido que pasar para tomarse esta foto? No. Tiene una vida durísima. Es súper difícil hacer eso, en realidad. A ella no le debe costar, pero nada. Esto anda y tómate una foto. No, pero súper bien. ¿Qué? ¿Qué? Obvio, obvio. Es difícil. Para mí es que no hay nada de... No hay nada de... No hay nada de... No hay nada de... No hay nada de frío. Y que parezca que estás tomando sol. Porque no parece... No parece... Oye, te juro que yo pensé que era la playa. Esto no hay nada montado, ah. Esto no está montado. No hay nada. Lo único montado es esto. No, no hay nada de... Quieren tenerte los que van a comprar el calendario. ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vemos y seguimos con la Dual, con Latina. Bien, ella tiene correa, pero Casito me saca de mi casilla.